Buenos días, mi nombre es Luz María y hoy le voy a presentar el mapa de la República Dominicana. Ahora, al norte nos queda el Océano Atlántico, al sur nos queda el Mar Caribe, al este nos queda Haití y al oeste nos queda el Canal de la Muna que divide República Dominicana con Puerto Rico. Bien, y las provincias, háblame de las provincias. 31 provincias, y ahora les voy a adicionar algunas de esas 31 provincias. Montecristi, Puerto Plata, Santiago, San Juan, Monteprata, El Seigo, Asua, y por último, que es a donde vivimos, Barahona. ¿Dónde está Barahona? Señálala, por favor. Aquí. Y Santo Domingo, la capital, ¿dónde se encuentra? Ah. Ok. En el Tiquiquiqui, por ahí. Muy bien, gracias.